Ecopetrol impulsará cinco emprendimientos en el municipio de Puerto Wilches con el fin de generar desarrollo en la región. Es así que estos proyectos iniciarán un proceso de innovación y fortalecimiento con esta entidad y una más vinculada. Esta iniciativa consta de cinco categorías diferentes y la idea es que en cada una de estas categorías haya un ganador, un potencial emprendedor. Y la idea es que con la implementación de esos emprendimientos, con la colaboración de todas las personas que están detrás trabajando, se le ayuden a estos ganadores a mejorar las posibilidades de éxito en su emprendimiento y eso trae muchos beneficios para el municipio, cosas como empleo y posibilidades de reactivación económica en general. La empresa colombiana de petróleos abrió la convocatoria en la que 54 emprendimientos participaron, quedando escogidos solo cinco de ellos en las categorías de ecoturismo, economía circular, pesca, saberes ancestrales, actividades agrícolas y mujeres emprendedoras. Tatiana Jazmín Carvajal, una de las beneficiarias, habló de su proyecto. Genera empleo, por eso se llama multiservicios. La idea es organizar cada sección y contar con una persona especializada y con la actitud para desarrollar esa actividad. Algo que me motivó es que siento que cuento con la capacidad intelectual y el conocimiento para apoyar a mi comunidad. De igual forma, Marco Suárez habló de su emprendimiento con el fin de reducir la contaminación ambiental en su comunidad. El proyecto lo que busca es reducir la contaminación ambiental enseñando a las personas a clasificar reciclaje desde el hogar. Ayuda a minimizar la contaminación ambiental de Puerto Wilches, que es algo necesario esto de la contaminación y aprobar mis conocimientos y habilidades de emprendedor. Con esa ayuda espero poner en marcha este proyecto para poder ayudar a Puerto Wilches. Con esta iniciativa, Ecopetrol busca apoyar a las comunidades de Puerto Wilches con proyectos sostenibles que contribuyan a generar oportunidades.